El tierno mensaje del pelado López a su novia, Nella Gorgor, tras su recuperación. Mestrujas de amor durante un mes, el pelado Guillermo López 49 estuvo fuera de la televisión debido a un tema de salud. Ya de regreso a la conducción de TodoXoy, donde fue reemplazado por James Amon, el presentador le dedicó un tierno mensaje a su novia, Nella Gorgor, 34. Días atrás, el conductor había hablado de su problema de salud y del apoyo incondicional de la productora de su programa de El 9. Tenía una obstrucción urinaria en la zona a baja, una zona delicada y sí o sí había que hacerla. Ahora me hago el gracioso, pero nunca me había operado y tenía un cagazo padre. Es una situación traumática para los que nunca atravesamos una situación así, contó en Confrontados. Ella es un amor de persona. Las dos primeras semanas estuvo literalmente las 24 horas de enfermera. Yo me porté bien como paciente, pero ella tiene una paciencia importante. Hay planes de paternidad. Aproveché para preguntar y me dijeron que mi material estaba óptimo, había dicho con humor el pelado.